Música Yo tenía pensado ser veterinaria y veterinaria y veterinaria, pero como no se dio la opción, pues al final mi vida iba a estar formada alrededor de lo que es el ganado, porque me encanta. Música Tú llegas a una oficina y todo el mundo te saluda y todo el mundo es ordenador, pero tú llegas aquí y desde que llegas hasta que te vas, tienes la cabrilla aquí pegada al lado tuyo, vas detrás tuya, te vas chocando, hay veces que te cabreas, tira para allá, pero es una satisfacción que te da, que a ver es que dependen de ti, dependen de ti y tú quieres hacerlo por lo mejor posible. Música Pues vamos, mi negocio ahora mismo estamos haciendo el queso fresco, requesón y crema de queso, y tenemos pues en proyecto, tenemos pues un semicurado y una crema de queso con aditivos. Soy la directora, la gerente, la limpiadora, la distribuidora, soy todo ahora mismo. Y eso pues por la mañana, pues venimos por la leche temprano, nos la llevamos a lo que es el obrador, empezamos su proceso de pasteurización y demás, terminamos lo que es el queso, pues lo hacemos, y ya al siguiente día me toca pues envasarlo y distribución. Pues era un proyecto que teníamos desde hace un montón de años y dijimos pues vamos a meternos ahí a ver cómo va la cosa y por lo pronto vamos bien y hemos decidido seguir y poder también asentarnos más en la zona, porque claro, sin ese trabajo pues al final te tienes que buscar otro o tienes que depender de otro y esto al final dependemos de nuestra familia. Porque mi padre es el que gestiona lo que ha ganado, yo gestiono la leche después, y eso es lo que queremos pues poder hacer una cosa que sea lo más natural posible, la forma de llegar al consumidor directo, que sea de la mesa al campo como decimos, que sea una cosa directa y que guste vamos, lo principal es que guste, si no gusta estamos perdidos, pero lo principal es que guste. Gracias por ver el video.